Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo Hoy voy a hacer una idea que tiene que ver con Pascua Voy a decorar este huevito Ya les muestro cómo se hace Para hacer este huevo de Pascua necesitan por supuesto un huevo Puede ser uno de verdad o puede ser uno de anime o de plástico Aquí tengo un par de páginas de periódico Pintura en aerosol en diferentes colores, en rosa y negro Una banda elástica y un poco de cinta adhesiva La primera que haré será colocar uno de los colores Voy a utilizar el periódico para que no se ensucie mi mesa Voy a colocar este palito de madera para no ensuciar mis manos Como pueden ver mi huevo es de anime Cuando esté seca la primera capa de pintura Voy a colocarle esta cinta para decorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a pintarlo de negro Lo dejamos secar muy bien Ahora voy a retirar la cinta La superficie del huevo se dañó un poco con la pintura Supongo que la pintura tiene algún ingrediente que hace que el anime se derrita o algo así ¡Suscríbete al canal! Podemos utilizar estas cintas para decorar y para colgarlo en alguna parte Voy a utilizar este ganchillo para colgar el lazo Por supuesto Esto no me encanta para decorar porque cambia un poco la forma del huevo Si tienen alguna idea para pascua o para primavera que les gustaría que hiciéramos aquí en nuestro canal Escríbanlo en la parte de abajo Si les gustó este video denle un like Y si no se han suscrito a nuestro canal suscríbanse Siempre tenemos ideas geniales para ustedes Eso fue todo por hoy Hasta la próxima